El Ministerio Público presentó hoy el tercer informe anual de labores 2016-2017, en donde destaca la desarticulación de no menos de 48 estructuras criminales de contrabando y corrupción, el bodegón, la coperacha, plazas fantasmas en el Congreso, tránsito ilícito de personas, entre otras. También destaca el apoyo que la Policía Nacional Civil ha ofrecido para la realización de no menos de 720 aprehensiones, entre ellas 21 adolescentes en conflicto con la ley penal. La mayoría de estas detenciones han ocurrido en operaciones contra las extorsiones y grupos de pandillas. María Vélez, secretaria general del Ministerio Público, hizo énfasis en la creación de 63 nuevas fiscalías durante el 2016-2017 y agradeció el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Guatemala necesita el esfuerzo de todos y la comprensión de que todo tiene que hacerse dentro del Estado de Derecho, aseguró Telmaldana, jefa y fiscal general del Ministerio Público. Recibimos 7.555 denuncias a las que les hemos dado respuesta como ha quedado evidenciado con los procesos contra dichas estructuras dedicadas a la extorsión. Una sociedad que no es capaz de garantizar la vida de sus miembros más vulnerables estará siempre limitada en sus opciones de desarrollo. Por eso, el Ministerio Público se compromete a seguir trabajando para reducir la violencia contra la mujer y garantizar la persecución penal para la protección de los menores de edad víctimas del niño. El presidente Jimmy Morales reconoció el trabajo del MP y valora su fortalecimiento. Y que por ningún motivo los intereses políticos de la coyuntura nacional y internacional incidan en la toma de decisiones de cualquier institución guatemalteca. El Ministerio Público debe ser un referente de imparcialidad, objetividad y transparencia. Para DCA TV informó, Noe Pérez.